De acuerdo a la eliminatoria, quedan dos parejas en una lucha de relevos. Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo, formando la primer pareja, Fuerza Guerrera y el taquillero Higo del Santo. La pareja contringente la integran al Estar y su compañero Rocky Estar. Aquí tenemos a los contendientes ya arriba del ring. Bueno, de verdad que estamos gozando con esta ruleta rusa, algo increíble que no se veía pues hace un cuarto de siglo aproximadamente. El Santo y Fuerza Guerrera contra All Star y Rocky Estar. Así es. Adelante Miguelito Linares. Así es, Mago Septién. Bueno, pues aquí tienen amigos, se ha derivado de esta ruleta rusa algo increíble, precisamente los relevos increíbles. Fuerza Guerrera y el Hijo del Santo son dos hombres que no se pueden ni ver. Lo mismo sucede con Rocky y con All Star. Y vean, no se ponen de acuerdo el Hijo del Santo y Fuerza Guerrera. Ahora, ¿cómo es posible que formen pareja en esta ocasión? ¿Y cómo van a formar pareja Rocky y All Star? Es algo increíble. Estos son los llamados relevos increíbles. Cuando se junta un rudo y un técnico contra un rudo y un técnico. Y son más increíbles si hay pique entre los dos compañeros. Aquí tenemos a Rocky Estar contra el Hijo del Santo. Vamos a ver qué sucede en esto. La primera caída. Esto es a dos de tres y sin límite de tiempo. La pasada. El juego de cuerdas entre el Hijo del Santo. La pinza voladora. Y se lleva a Rocky Estar y lo saca del cuadrilátero. Ahí está haciendo el relevo el Hijo del Santo con Fuerza Guerrera. Hay que recordar ya que en alguna ocasión disputaron el campeonato Welter, Fuerza Guerrera y el Hijo del Santo. Inclusive en algún momento se mencionó una posible lucha de Máscara contra Máscara. Entre Fuerza Guerrera y el Hijo del Santo. Hoy están de compañeros. Y cuidado con las equivocaciones. Cuidado donde alguno de ellos aplique una doble Nelson y el otro entre a golpear. Esto promete grandes emociones para ustedes sabios de la super cadena Galavisión. Y claro, el Hijo del Santo no quiere golpear a All Star. Son técnicos. No apoya el Hijo del Santo a Fuerza Guerrera. Ahí lo arriba a la orilla de las cuerdas Fuerza Guerrera. Y no interviene el Hijo del Santo. Hace el relevo. Y estos dos hombres van a luchar técnico. Vaya lucha la que les estamos llevando, amigos. En este super cartel. Candado volador del Hijo del Santo. Castigando ahora el cuello y el brazo de All. Entra Rocky. Esto sí es increíble. Rocky entró a rescatar a All Star. Haciendo el relevo. No quiere hacer el relevo. Ahora Fuerza Guerrera con el Hijo del Santo. La gente metidísima en esta lucha. Por la alegría y el afecto que nos embarga el Año Nuevo, hacen que México se pinte solo. Y las tradiciones de la familia artística se unen a las de la gran familia mexicana. Les desea Galavisión, con el sabor de México. En verdad, Jaime, ¿qué opinan de los defensores? Sí, los del 636-36-36. Les contaré una historia. Un hombre se lastió en el trabajo. Se lastimaba al seguir trabajando. Si dejaba de trabajar, temía perder su empleo. ¿Cómo iba a mantener a su familia? Llamó al 636-36-36. Un buen abogado le dijo que sin importar su situación legal, tenía derechos. Y ya no perdió más sueño pensando cómo iba a sacar dinero. ¿Llamó al hija? 636-36-36. Los defensores y problema resuelto. Aquí están los humildes. José Luis, Eleazar, Juan Manuel y Alfonso. Con su más reciente producción. Ni me viene ni me va. Los auténticos humildes y su incomparable sabor norteño. Con ni me viene ni me va. Cúmprelo ya. Y ganó a la piratería. Te pondrías a llorar. Cierren las puertas, señores. Que el mano a mano va a comenzar. El giro Pedro Infante. El colorado Jorge Negrete. Dos películas. Dos gallos. Hagan apuestas, señores. Jorge Negrete en Me He De Comer Esa Tuna. Y Pedro Infante en El Mil Amores. No se pierda este sensacional paquete. Dos películas en video de los dos más grandes ídolos del cine mexicano. Por solo $29.95. Reciba además gratis un precioso y decorativo portavideo. Dos galanes en duelo. Pedro las conquista, pero Jorge las encanta. Sea cual sea su gallo, llévese este inolvidable paquete con dos videocassettes y un portavideo gratis. Llamando al 1-800-34-DATEL. Anote 1-800-34-DATEL. Por el colorido sirigual que enmarcan nuestras tradiciones, México se pinta solo. Y las fiestas decembrinas con la alegría de la familia artística se une a los festejos de la gran familia mexicana. Felicidades les desea Galavisión con el sabor de México. La desnucadora de Rocky contra el Hijo del Santo y fuerza se encara con el público. Aquí tenemos al Hijo del Santo, el heredero de la máxima gloria que ha tenido la lucha libre en México. Un suple de Rocky. Cómo ha progresado, cómo ha subido el nivel de lucha de Rocky Star. Castigando de esta manera al Hijo del Santo. Ahora sí interviene Fuerza Guerrera. Y este Fuerza no solamente tiene pique, mago, con el Hijo del Santo, sino con Carlitos Suárez, el representante del Hijo del Santo. Siempre que lucha el Hijo del Santo contra Fuerza Guerrera, se arma la bronca terrible entre Carlitos Suárez, que ahí está en primera fila, y Fuerza Guerrera. Así que, ¿qué va a pasar en esto, mago? Es verdad, Miguelito. Bueno, una terrible traición. Porque se le tocaba a Fuerza Guerrera alternar con el Santo. Bueno, ahora sí, ahora sí, Miguelito. Bueno, pues aquí está entrando al quite Fuerza Guerrera, rescatando al Hijo del Santo. Y bueno, pues estos son luchadores profesionales. No les gustó su pareja, pero aquí tienen que salir a dar todo. Y se refugia en su esquina, y pide el relevo al Hijo del Santo. Aquí tenemos esta especie de tirabuzón de Rocky contra Fuerza Guerrera. Tiene que intervenir el Hijo del Santo, porque pueden eliminar a su compañero. Ahí tienen al Hijo del Santo. Lleva ahora Rocky. Miguelito, pues el que siembra vientos, recoge tempestades. Así es. Ahora quiere el relevo, naturalmente, y no se lo da a Fuerza Guerrera. Así es. Perfecto apunte, mago. Vean ustedes todos estos sucesos que se están presentando entre el Hijo del Santo y Fuerza. Regresando a las acciones, el Hijo del Santo a Fuerza Guerrera. De que lloren en mi casa, mejor que lloren en la ajena. Y ahora está solo el Hijo del Santo, porque Fuerza no lo va a apoyar. ¡Gran lucha! ¡Relevos increíbles! ¡Vamos a ver qué sucede! Bueno, aquí está desatándole la máscara. ¡Oh, le está a la Fuerza Guerrera! Aquí están entrando a este peligroso juego de máscaras. Quieren dar a conocer a Fuerza Guerrera, este All-Star. La gente le grita, quítale la máscara. Entra ahora el Hijo del Santo. Vamos a ver si rescata a Fuerza Guerrera. Gran Davy se molesta con All-Star. Ahora saca del cuadriláteo del Hijo del Santo a Fuerza Guerrera. Y le da las gracias, Fuerza Guerrera. Bueno. El fascinante mundo de la lucha libre. Un mundo de luz y sombra. Ahora deben contarle al Hijo del Santo y a Fuerza Guerrera. Deben contarles. No hay conteo de los referis. Ahora hay intercambio ahí de golpes entre All-Star y Rocky. Y bueno, auténtica confusión. Adelante, Vago Septiembre. De verdad que... Qué sorpresa de ver esta lucha que estaba enmohecida por el tiempo después de 25 años, ver otra vez una ruleta rusa. Pero nunca pensamos lo que iba a acontecer esta noche, las traiciones. Y todo esto es el mundo de la lucha libre. Porque si Fuerza Guerrera no respaldó al Santo, el Santo tampoco respaldó a Fuerza Guerrera. Vamos a ver aquí el tirante aplicado por el Santo. Pero el Santo debe saber que no habrá relevo tampoco para él. Aquí hay mucha diferencia de peso desde luego. Rocky Star. Bueno, pero no es el Super Libre. Hay cuerdas y no deben permitir eso. Deben descalificar automáticamente a Rocky Star. Debe ser duro para el Santo saber que no habrá relevo. Aquí tenemos un acercamiento notable. Como ha subido Rocky Star. Como decía para ustedes atinadamente, Miguelito Linares. Ha subido como la escuba. El rodillazo. Y el Santo, pues puede convertirse en rudo en cualquier momento. Porque no hay piedad. Ni hay relevo. Ni hay compañero. Hay odio. Si le quita la máscara, automáticamente la descalificación. Vámonos. Luis Cabrera, nuestro productor, está alerta. No, no hubo. Por ahora no hubo. La máscara permanece en su lugar. Entra Fuerza Guerrera. Quiere pactar. Bueno. De cualquier manera hubo relevo. No perdamos esto. Vamos a ver cuál se equivoca. Vamos a ver. Fuerza Guerrera. Recibe la Tomoenage. De All Star. Y para fuera del rey. Y va por él. La gente está feliz con la ruleta rusa. El conteo y ahora hay problemas en el otro bando. Entre All Star y Rocky Star. Tiene que continuar Rocky contra el santo ahora. El hijo del santo. El heredero de la máscara plateada. Que pasa de padres a hijos. Que pasa de padres a hijos. En un testamento histórico. Le quiere quitar la máscara. Los árbitros lo impiden. Al Star se quiere meter. Se metió. Que patadón. Criminal el patadón. Pero qué pasa entonces con Fuerza Guerrera. Crouch. Uno. Dos. Nada. Tiene diferentes conteos a el suple hermosamente aplicado. Uno. Dos. Dos. Hay ocasiones. Depende de cuál sea la espalda que toca la lona. La velocidad para contar del gran Davis. Porque lo que hizo con Super Astro. Ya lo recalcó para ustedes el doctor Morales. En un segundo contó los tres. Bueno, se metió. Bueno, está molesto el hijo del santo. ¿Qué está haciendo el hijo del santo? Algo le dijo seguramente de su rincón. Y aquí está el cambio. Luchas extrañas. La ruleta rusa. Así es justamente. Así es justamente la ruleta rusa. Usted está jalando el gatillo. Y no sabía a qué hora sale el balazo. Eso pasa justamente. Cuando tenemos estas combinaciones. Ahí. Vea usted. A su propio compañero. A su propio compañero. Lo quitó de encima. Y allá va el hijo del santo. Y aquí puede ser la venganza. Entonces de fuerza. Y es lo que hace. Todo lo que trae la ruleta rusa. Y la gente está feliz. Porque seguramente el 80% de estos aficionados. pues eran muy niños hace 25 años cuando vieron sus padres o sus abuelos la ruleta rusa. Así es. Así es. Así es. Los respaldos son muy extraños. ¿En favor de quién? ¿En favor de quién? ¿En favor de quién? ¿En favor de quién? Pues el santo está molesto. Así que lo traicionó. Algo de amnesia. Porque la amnesia hace que olvide. Naturalmente. Aquí tenemos el acercamiento ahora. Pero son compañeros. O se entiende que son compañeros. Fuerza Guerrera interviene. Y el santo también. A estrellar. Nada. No se dejó. Está bañado en sangre. Mientras tanto, All Star. Bueno, deben ser. Se entiende que son compañeros. Pero a ratos son tremendos rivales. El santo y Fuerza Guerrera. Y Yol Star y Rocky Star. ¿Usted entiende esto? Deben ser compañeros. Y sin embargo, le está clavando los dientes a su propio compañero. Pues no hay más que dejarlos. Que se hagan pedazos ellos solos. Pero el santo defiende al luchador limpio del bando contrario. ¿Usted entiende esto? Vamos a ver esto. Aquí rodó mientras tanto, All Star. Aquí tenemos al santo. Contra Rocky. Candado. El tope. Se lo lleva con la rana. Fuerza Guerrera. Hermosamente aplicada. Y tres segundos. ¡Au! Foul. Tremendo foul de Fuerza Guerrera. Que vio toda la arena. Y automáticamente la descalificación. Automáticamente la descalificación. Y entonces gana el santo. Vamos a ver. ¿No? Pierde el santo y Fuerza Guerrera por la descalificación. Y el santo está muy molesto. Porque Fuerza Guerrera metió un tremendo foul. Los vencedores son entonces, por descalificación, All Star y Rocky Star. Veremos las repeticiones. Así es, Marqués. Estamos en la repetición. Una lucha sensacional. Vimos que gozaron, disfrutaron los aficionados que estuvieron presentes en este máximo local del Distrito Federal. La Catedral de la Lucha Libre, la Arena México. Aquí nunca se pudo controlar el hijo del santo si atacaba a Rocky Star. O defendía al Star que pertenece al bando de los técnicos. En esta ocasión aquí estamos viendo que estaba atacando a Rocky Star de los rudos. Pero algo que ha resultado ser paradójico. Estuvo fastidiando. Aquí él terminaba ya con Rocky Star. Pero aquí está el momento claro del foul. El gran Davy se percata. Así que gana el bando de Rocky Star y All Star. Y aquí se le va el hijo del santo a Fuerza Guerrera. Creo que esto para la próxima semana va a estar calientito. Donde se enfrenten cuatro hombres. Y ahí van a estar el hijo del santo y Fuerza Guerrera. Y quizás de ahí va a volar una tapa. ¡Gracias! 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 La Bamba, Richie Ballance, Greatest It. Ordene ya y reciba el lujoso folleto de 15 páginas con la vida y época de la inmortal estrella. En dos LPs o cassettes, sólo $14.95. Y ahora en disco compacto, sólo $16.95. Escriba o llame ahora. Cuando se trata de la televisión internacional vía satélite, hay quienes gustan de ver buenos espectáculos. Y hay quienes prefieren darlos. No entiendo nada. La revista Orbita le informa mensualmente la programación de más de 100 canales. Sus horarios, códigos, estrenos, programas especiales, musicales, deportes, todo. No se desorbite. Mejor tenga en casa Orbita, la revista más completa del mundo. Comenzando por el nombre. ¡Gracias! Concusiones El Santo en esta caída Había eliminado a su rival Perfectamente Pero hubo un foul ahí Artero de Fuerza Guerrera Y descalificaron al Hijo del Santo Y a Fuerza Guerrera Esto molestó mucho al Hijo del Santo Y la emprendió contra Fuerza Guerrera Fuerza Guerrera le rompió la máscara Al plateado El plateado pagó con la misma moneda Le rompió y le quitó la máscara Fuerza Guerrera Entró Rocky Star a salvar a Fuerza Guerrera Y vean, ahí está el rostro La toma perfecta De nuestro productor El señor Luis Cabrera Están ustedes viendo sin máscara A Fuerza Guerrera Este es el rostro Que se cubre Fuerza Guerrera Y va por él El Hijo del Santo Le quitó también la máscara El Hijo del Santo A Rocky Star Vaya pique Ya lo habíamos comentado La lucha que resultó confusa Pero así es La ruleta rusa No se sabe qué va a pasar En qué va a terminar esto Está sangrando Está sangrando Fuerza Guerrera Impresionante herida En la frente de Fuerza Guerrera Vean Cómo está goteando ahí El vital líquido De la frente de Fuerza Guerrera Está también bañado en sangre All Star Y con la máscara Hecha pedazos Vaya forma en la que ha terminado Ha concluido esta ruleta rusa Pero concluido entre comillas Porque hay retos Vamos a escuchar Al anunciador en turno Hay retos por ahí Seguramente Del Hijo del Santo A Fuerza Guerrera O no sabemos Si de All Star a Rocky Ustedes en esa Última caída Que presenciamos Vieron la forma De castigar De Rocky A All Star Lo desconoció totalmente Lo estrelló en los postes En varias ocasiones Y ahora podemos ver A este Fuerza Guerrera Sin máscara Y sangrando Vean Qué humillación Se ha llevado Fuerza Guerrera Y ahí está Esto es extra El pique candente De Fuerza Guerrera Y el Hijo del Santo Cuántas noches No vivió como esta Su padre el Santo Aquellos combates Con el Cabernario Galindo Con el mismo Blue Demon Con el Tarzán López Como aquel 2 de abril De 1943 Cuando el padre De este junio El Santo Disfrutó El campeonato mundial Medio Tarzán López Vamos a escuchar esto Hemos presenciado Una verdadera lucha sangrienta Y ahora El Hijo del Santo Tiene jugarse Máscara Contra Máscara De Fuerza Guerrera Fuerza Guerrera Está pidiendo Una revancha En Superlibre Bueno y nosotros Nosotros nos preguntamos Para qué Esta lucha De Máscara Van Estar Y Rocky Estar Establecen Un reto Máscaras Contra Máscaras Decimos que para qué Porque ustedes ya Conocieron Sin Máscara A este Fuerza Guerrera Vamos a escuchar La decisión De Fuerza Guerrera Vamos a ver Qué consenta Fuerza Guerrera A este reto De Máscara Contra Máscara El Hijo del Santo Bueno pues ahí tenemos No responde Fuerza Guerrera A este reto Y ahí está la respuesta De Fuerza Guerrera Aquí En la México Le juego Mi Máscara Contra la Máscara De Hijo del Santo Bueno pues ahí está la respuesta Desde la primera caída Había comentado Que en algún momento De su carrera Se Habló De una posible lucha De Máscara Contra Máscara Entre el Hijo del Santo En Fuerza Guerrera Ahora se concreta Ustedes amigos De Galavisión Serán testigos De esa lucha De Máscara Contra Máscara Tenemos Repetición Para ustedes Adelante Bueno y aquí estamos viendo Los momentos De la repetición De esta sangrienta lucha Entre Fuerza Guerrera Y el Hijo del Santo Tiene mucho Que perder El Hijo del Santo Y quizás Nada que ganar Porque ya se le vio la cara A Fuerza Guerrera Sin en cambio Fuerza Guerrera No le queda otra Más que igualar los cartones Ya todo mundo Conoce la cara De Fuerza Guerrera Es una lucha Que quizás El Hijo del Santo No tenía que haber aceptado Él ya le había quitado La Máscara Así que los vencedores Son Al Star Y Rocky Star La próxima lucha Va a estar sensacional Entre Máscara Contra Máscara 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 Máscara